Ciudad Ojeda, prepárate para la primera rumba retro del año, al estilo único de quienes hicieron historia en esa época. Celebrando el Día de los Enamorados, este sábado 14 de febrero, por Ciudad Ojeda, el regreso de Holiday Retro. Junto a ellos, por Maracay, ofrenda. El regreso de dos maquinarias retros, juntas en un solo espectáculo. Y para bailar y gozar, el feo más buscado, Omar Rojas y su fiesta brava. Lugar, Club Árabe de Ciudad Ojeda. Sábado 14 de febrero, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desde las 7 de la noche, no te lo puedes perder. Un evento, producciones Luis Matos. Seguridad garantizada para ti y tu vehículo.